A la cuenta de Como din, papi yo te saco como din Este es el rapero, desea mi derrota Dice que trueno, tiene y no la cota Que la gente de Chile quiere ver mi carrera rota Pero pongo suelo y lo gano con mis pelotas Me gusta o no papá Papi mejor banda anda pa hacer gimnasia Porque solamente me parece que mi flow es mucho más allá de otra galaxia Este se cree rapero chileno Aplaudanle y díganle gracias Rapper de Chile no somos rapero de Chile es un tiro de gracia F*** them nigga La casa que ha hecho pues la respiro No real yo si estoy decidido No real manigo Llega el tiro de gracia para ganar este partido Al menorcito le di un tío en la cabeza Gracias por venir a competir conmigo Última Una mamá me queda dice cuan 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 Si se van, van, van Díganme que por mi negro yo si tengo un plan Estos raperos ya no van, ya no van Compañero, vos te me quedas en cero Este raperos no es raperos Si? Y la banda ya no es certero Me divertía más con cayucos al misionero Tiempo Aplausos, aplausos, aplausos Aplausos, aplausos, aplausos Aplausos, aplausos ¿Está listo menor? Atenea Todo el mundo ¿Qué onda? Arriba, arriba, aquí está, arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Ok, ok A la cuenta de A la cuenta de 3, 2, 1 Te desciende del riel Ríe el que pierde Este es el que Te desaparece Y que bien, que bien Le pegué que en el empeine En el PSG Tendré RPG Te peiné tres cien veces Nene, beseme el pie Piénsate Tomar las rimas Mientras me salen fluidas Cien veces consecutivas Pierdes batallas en ligas Sientes que no vas para arriba Porque a tu nadie lo incentiva Tienes mucho flow Pero en realidad Yo tengo hip hop Y eso no se compra y se alquila Yo sigo rap real Tú no eres bueno Y a mi nunca te podrás comparar Porque tú eres el que revoluciona el marketing Mientras yo revoluciono la humanidad Yo soy conocido por tener intelecto Vivo solamente por un familiar Es como comparar a Greta Tanker Poniéndola al frente del bonito Vidal Última No hay comparación con este weón Que no estás cabrón Yo tengo métrica Tú tienes flow Yo tengo respuesta Tú tienes flow Yo tengo galles Él tiene flow Yo tengo punch Él tiene flow Y solo por decir que tiene flow Entiendan que entre él y yo No va a haber punto de comparación ¡Diez! ¡GOOOOOO! Fuerte Esa bulla Chile Fuerte esa bulla Chile ¡Chile! ¡Chile! ¡Atenea! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Arriba igual! ¡Arriba igual! ¡Ey! 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 Por favor! Soy mucho más sabio Y tú de mi rap Estás muy precario Él es de la boca Y dice que pone sus pelotas Yo bateo Y la pelota Te la saco del estadio ¡Oh! ¡Oh! Te la bateo Y hasta la pego de chilena Porque esa es mi esencia La callejera Dicen que tiene calle Esta puta nena Es de la boca Pero solo es de la boca Para afuera ¡Oh! ¡Oh! Fuera se va ¿En serio? ¿Quieres más? Puedo seguir y tratarte con más crueldad No debería volver a inscribirte jamás En ninguna competición Porque yo soy más cabrón Este año en la FMS Yo voy a salir campeón Me tuvieron que sacar a uno Sí Para que volviera este competidor Porque no sabían que más hacer Para tratar de sacarlo campeón Último Ya estaba descendido Y ganó igual ¿En serio que mal? Solo por tener fans Ya Otro más con seguidores El de Afganistán Dale, postea en Instagram ¡Tieeeepoooo! ¡You know! Si quieres que suene Responde con todo ¡Toda esa mano arriba! 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 ¡Ocula! Que tiene esta en la casa Y la boca siempre esta en la casa En mi sangre, perro ¡Corta la bocha! Dale ¡A la cuenta! Dale ¡Vos se me haces el cacho, guachín! Dale Si sos un blando Sí Y habla del país donde viene Diego Armando Si él en la boca estaría caminando ¡Sí! Hace dos cuadras y grita ¡Me están cojoteando! ¡Oh! ¿De qué mierda estás hablando? Si yo vine acá Pero con contrabando Habla de mi familia No es para tanto Mi papá me dio la vida Y se la devuelvo rapeando ¡Oh! Eso es lo que vas a ver Habla de mañana Habla del ayer Si querés hablé de que gané Y que fui a descender Pero mi familia me ama Nunca lo vas a entender ¿Cómo? ¡Ey! ¿Tienes un problema? ¡Sí! Habla de cosas que no son buenas Sáqueme a este Y tráiganmelo al teorema Yo tengo el micrófono enganchado con las venas ¡Oh! ¡Ey! ¿Qué me decís? Decís que tengo flow como un MC Tengo flow, tengo rap, tengo flow como decís Y también las pelotas deben ir a tu país La entiendan en dos semanas Este bovito se cree que me gana Pobrecito el menor Presumo de mi tema y el presume de la calle ¿Quién es peor? ¡TIEMPO!